El pasado domingo se llevó a cabo un torneo de Tejo y Chinchón en la sede de Barrio Belgrano. Ángel Farías nos hace referencia de lo sucedido. Este domingo estuvimos con un encuentro de Tejo y un campeonato de Chinchón. Realmente contentos por la convocatoria. Alrededor de 60 participantes estuvo el Tejo y el Chinchón, así que muy contentos. A partir de las 10 de la mañana se dio comienzo a este torneo y estuvimos hasta las 4 de la tarde. Realmente pasamos una jornada muy linda, donde disfrutamos de un lindo almuerzo también. La idea es estar trabajando en conjunto. Este torneo nace por ahí con una idea de trabajar también con las otras sociedades de fomento. Vamos a hacer, como quien dice, un torneo interbarrial. El primer campeonato se hizo en la sociedad de fomento del Barrio Unión. Después los directivos de deporte van a decir dónde sigue. Bueno, así que solamente agradecer, decir que vamos a seguir trabajando en estas propuestas para los abuelos, para la gente que se quiera acercar. Y bueno, siempre agradecer también a la comunidad porque además de los abuelos, siempre se acerca gente que tuvimos con servicio de cantina. Y bueno, se acercan a almorzar, a comprar comida para llevar. Bueno, estuvimos este fin de semana con empanadas. Estuvimos con choripán y, bueno, pollo a la parrilla. Así que, bueno, realmente la cantina funcionó muy bien. Se vendió todo lo que teníamos. Así que, bueno, muy contentos por todo lo sucedido. Y le agradecemos a toda la gente que fue a colaborar. Los abuelos que andan compitiendo y jugando, participando de estos torneos. Realmente es un grupo que está armado. Son el grupo que más o menos maneja Rubén Marmedo. Que son algo de 60, 70 abuelos. Y bueno, realmente están afiladísimos para todo tipo de juegos. Yo digo, te da miedo jubilarte porque vos decís, ¿cómo voy a competir con estos abuelos? Realmente, en lo que tiene que ver con el tejo, están muy ásperos, como quien dice, muy afilados. Y bueno, realmente un grupo hermoso que se divierte, que la pasan bien. Por ahí había uno que otro enojado. Dice, pero ¿cómo? En el barrio Unión no hay asado. Dice, pero bueno, realmente en esta oportunidad no quisimos hacer asado por el costo económico que tiene. Así que, bueno, la verdad que sí, los abuelos siempre están aportando lo suyo a los barrios también. Y participan.